¿Qué pasa muchachones? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Tenemos comercio de manekineko aniversario y es que sí. ¿Recomendaciones acá? Perfecto, si estás comenzando un nuevo servidor, no tienes ningún ninja, llega hasta 20k, la recomendación es que sí o sí vayas por el Nagato. ¿Por qué? Porque es un ninja muy polivalente, revive, también tanquea, hace muchas cosas, también controla, es increíble, es increíble. O sea, es que a mí no me gustaría colocarlo OP, porque tampoco es que sea un ninja decisivo en PvP. Tenemos primeramente premio bandera, que es una de las opciones, aquí nos han colocado, a ver si nos colocaron Atlas. Sí señores, nos han colocado Atlas, de lo cual aquellas personas que están comenzando un servidor y ya están en nivel 70 y esas cositas, pueden ir por Atlas. Esta semana pueden ir por Atlas. Pero qué pasa, la semana que viene, la segunda semana de manekineko, va a llegar muy probablemente Festival de Compra. No sabría decirles si llega Festival de Compra, pero es lo más probable, porque siempre cuando llega premio bandera, la siguiente semana viene Festival de Compra. Eso es como que ya está en la Biblia, prácticamente. Entonces, a aquellas personas que les haga falta material para justamente rollo secreto, como en el caso de estas Atlas, recuerden que deben ir diariamente por justamente estas, porque se resetean diariamente estos fragmentos. Ahora, qué pasa, pueden sacar 7, pero como ya los eventos se resetearon a las 12H del servidor, pueden buscar más, o sea, pueden buscar una más. Es decir, que se va a resetear a las 5H del servidor. Por otro lado, en estas recompensas, no recomiendo tanto que gasten por acá, porque son recompensas que están sumamente caras. Lo que pueden hacer acá, es a lo mejor comprar las Atlas y esperar Festival de Compra. Y gastar en, no sé, en paquete de rollo secreto, y aprovechar lo que serían las fichas para sacar esencia y todo lo demás. Eso es una opción, no la pongo de primer lugar de priori. Ojo, no la pongo de primer lugar de priori. Pero sí sirve para aquellas personas que están comenzando y a lo mejor no haces Festival de Compra, no tienes tantas cuentas, entonces te serviría para escalar un poco más. Si tú eres una persona que tiene entre 50 a 100 cuentas de Festival de Compra y puedes sacar dos Atlas mensuales, poco a poco vas a ir sacándolas. No es necesario que compres justamente fragmentos de Atlas de rollo secreto, porque yo tampoco las compro. O sea, yo hago Festival de Compra y lo que me falta son tres. Y en este manequineco, por lo que vemos, creo que nos están regalando dos. Una, y a los 60k deberíamos tener otra. Dime, papi. Pero si te das cuenta en el manequineco dice 11 de abril, no dice 17. Será un error. Eso es lo que estoy pensando. Porque sí, tanto he visto en varios comentarios que dicen, pero si dura una semana. Es verdad, yo dije que es un error de redacción, pero... No, no, no. Si está en sistema... Gente, si esto está en sistema, no podemos fiarnos. Ok. Porque esto ya está configurado. Y mucho cuidado, ojo, mucho cuidado, si es que este manequine se resetea, si hay algún error. Imagínense esto. Ok, expiró el manequineco. La administración se dio cuenta y tiene que volver a colocarlo. Tiene que volver a resetear el manequineco para esto. No creo que dejen guardado el gasto. Porque ya el evento expira. ¿Y cuál sería la compensación para eso? Creo que hay que reportar justamente esto. Porque el del año pasado duró dos semanas igual. El del 2022 duró dos semanas igual. Y justamente en el anuncio de los eventos, se dijo también que iba a durar dos semanas. Ok, aquí dice Punchy. Entiendo. ¿Pero qué tal el caso de 10k? No son muchos. Ok. En el caso de que tengas 10k. Perdón, son 50 fragmentos. Son 50 fragmentos. No te renta sacar a la mitad un ninja. Si fuese 10k y es lo mejor que fueras por ítems de poder. Ahí sí te digo, mira, me lo pienso un poquito. Pero llegar a las ofertas que son en sí, o sea, es muy poco rentable. Eso tenganlo en cuenta. O se gasta 20k o se gasta 60k. Más nada de allí. Si eres una persona que recarga en jackpot y nada más le hace falta 30 fragmentos para sacar a Itachi estilo oriental. Puedes sacarlo sin ningún problema. Tona, es que sí lo puedes hacer. O sea, sí lo puedes hacer. Pero si te enfocas nada más en poder. Sí lo puedes hacer. De que lo puedes hacer, lo puedes hacer. De que sea lo más rentable, obviamente no es lo más rentable. Kuro me vale gastar 20k o tiro mi a 40k. 20k pleno, no gastes 40k. Por 30 fragmentos vacíos de Itachi no te va a servir para nada, la verdad. ¿Qué pasa también, gente? No se recuerdan el año pasado que lo que sería el manequineco aniversario lo repitieron como por 3 meses. O sea, cuando se fue este manequi volvió el otro mes y luego volvió el otro mes y así. ¿Tendremos la esperanza de que vuelva justamente así? No lo sé. Lo que pasa es que el otro manequineco de verdad que estaba sumamente flojo y prácticamente nadie gastó. O sea, en ese manequi 60k nadie gastó. Y no creo que este manequi se repita, pero ¿puede haber algunas posibilidades que hagan igual que el año pasado? Puede ser. Kuro, tira mi 57k en árbol. De una, papi. Tranquilo. Kuro, no tengo ninjas OP. Tengo 120k de poder y 20k cupones. ¿Cuál ninja saco? Tobirama, Nagato o Sasuke. Ok, el Tobirama es un carry muy bueno. Pero ¿qué pasa? En sí, como estás comenzando, sí te serviría un carry. Y es un carry que es a 3 estrellas. Pero ahorita es muy, muy fácil sacar a Shisui. De verdad es que es muy fácil. Yo preferiría que gastes un buen support, que en este caso sería Nagato. Y cuando venga el manequineco aniversario, perdón, navideño, pueda sacar a Shisui Susano. Porque creo que lo van a colocar. Creo que va a ser un copy-paste del año pasado. Eso es lo que creo, gente. Oh, mucho cuidado si nos hacen como NA que nada más nos colocan al Indra. Mucho cuidado con eso. ¿Qué rentaría? Uff, ya va. Así que puedo gastar esos 10k en poder. Mira, Ponchi, te recomendaría que los ahorres. ¿Por qué? Porque, de todas formas, va a venir manequineco el mes que viene y vas a gastar lo mismo. Y vas a obtener lo mismo. No sé si me entiendes. Para las personas que tienen 10k, les digo que no gasten, gente. Por favor. No gasten si tienen 10k, 15k, 12k. No, no gasten. No tiren, por favor, gente. Por favor. No tiren aventura y riqueza. O sea, si quieren a su mamá, gente. En serio. No tiren aventura y riqueza. 60k, todo en árbol. Así es. Entonces, la segunda opción sería, obviamente, esperar la segunda semana si tienes 20k en festival de compra. Eso se entiende, ¿no? Para agarrar o aprovechar un poquito más. ¿Qué pasa? Que aquellas personas que van en festival de compra tienen que ir, netamente, por banderas y oferta de potis. Que están en 850 y complementar con un poquito para complementar los 20k. Tengo 20k, un millón de poder y 10 ninjas metes. Y si tiro 130k, ¿es rentable? Ok. Esa es otra muy buena pregunta. Porque estamos viendo que tenemos un árbol sumamente bueno y que no se sabe si se va a repetir. Mi pregunta es, Tona. ¿Eres cacher o free to play? ¿Cada cuánto viene, manekí? Mensualmente, Ponche. Creo que tú eres el chico que me escribió que eras nuevo en el juego. Así que tranquilo que poquito a poquito te vamos adiestrando acá. Yo tengo el Itachi chino. Tengo 40 fragmentos de los Roshimaru G.N. ¿Qué me recomiendas hacer? Si quieres sacar el Roshimaru, lo puedes sacar. Pero actualmente es un ninja que, te digo... Yo ni lo sacaría ni que me lo regalaran a 10k. La verdad. Bueno, sí. Si me hacen eso, sí. Pero... Es como para que entiendas que no es tan buen ninja. Tengo 40k. Gasta 20k, Reborn. ¿El gasto es de 20k o 60k? En tu caso, Medma, ¿cuánto tienes? 60k, ¿no? Necesitas Itachi. Vas por 60k de una vez en árbol. Ok. Tengo 35k en una cuenta. Me sale rentable... Me sale gastar en árbol. Ok. Vamos a hablar de árbol ahorita, ¿vale? Voy a contestar a lo de Ariel. Ok. Árbol nivel 1. Esto zafa sumamente rápido. Esto ni lo tocamos. Esto es free to play totalmente. Árbol nivel 2. ¿Qué tiene? Esto. Esto zafa rapidísimo. Árbol nivel 3. Ya comienza la cosita interesante porque nos colocan refinos. Pero las otras ofertas... Perdón, las otras ofertas, no. Los otros ítems son también un poquito flojos, la verdad. Un poquito flojos. Pero estaría bueno por los refinos. Aunque el árbol nivel 3 se va muy rápido y la caída de drops de refinos puede variar. Árbol nivel 4. Y aquí ya se está colocando la cosa interesante porque nos estamos quedando un poco cortos de cupones. Están dando fragmentos del minato de Tensei. No están dando monedas. Cuatro potis. Tres medicinas test. Y una magatama. Nivel 3 arcoiris. En términos de caída de potis, podría ser lo más rentable. Pero como tenemos otros seis ítems o cinco ítems, obviamente la caída no va a ser permanentemente en potis y no se van a sacar muchas. Eso tenganlo en cuenta. Incluso se sacaría más en golpe de suerte potis que aquí. Haciendo una referencia porque este nivel de árbol se va a ir. Y el minato de Tensei no es que sea un ninja actualmente meta, pero sí es un ninja... Es un super ninja. Aunque no lo crean. Es un super ninja. Pero está sumamente flojo por este lado. Árbol nivel 5. Ya que la cosa se va tornando al límite. Entonces les digo yo. ¿Es rentable? Una pregunta para ustedes. ¿Es rentable, sabiendo que están dando estas recompensas, tirar en gran árbol de con hoja? Veo los sí y los no. ¿Cuántos sí y cuántos no? Pongan sí, no, sí, no. Un no. Vamos. No, 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 no. Me sirve de depende. ¿Sí o es no? No, puto. Ahí está. ¿Sí o no? No, no. Perfecto. No. No, 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 no. Uno sí. Y la respuesta es no. Pero es variable. ¿Por qué? Todo esto que te estás metiendo. Primeramente estos refinos te vas a meter muy pocos. Vas a meterte monedas. Vas a meterte estos materiales que no te sirven para hacerle focos o algo para subir bastante poder. Estos materiales también te pueden servir pero no te van a salir muchos. Eso téngalo en cuenta. Y aquí esto es pura colección y a lo mejor que hay de potis y de llaves. Obviamente estos no son materiales para hacerle focos duros a tu cuenta para subir poder. Entonces el gasto de cupones se desvía un poco. ¿Por qué? Porque tenemos también la tienda de canjeo. Que sí es verdad que sacaríamos cositas interesantes. Pero yo preferiría esperar una segunda semana para gastar en lo que sería festival de compra para aquellas personas que tengan nuevos servidores. O invertir en lo que sería Atlas. Y a lo mejor en alguna recompensa de hojas, de esto, de rollo secreto. O literalmente destinar tu gasto también a golpe de suerte. Pero es como dice también Rebor o dice algunos. Es muy variable. Muy variable. Si tú quieres hacerle focos a estas cajitas puedes hacerlo sin ningún problema. También puede ser golpe de suerte porque nos dan esta misma cajita pero nos la da menos proporción. También nos puede dar más potis. Y puede ser que nos salga el Indra. Pero gastar 20 que justamente en ello nos va a dar un poco menos de poder. Por lo menos nos va a quitar un tercio del poder que teníamos planeado subir. Ya que aquí sí es verdad que se sacan un poquito más ítems de poder que van de manera variada. A lo que sería ciertos ítems como Myoboku, esto, lo otro, llaves. Y no se enfoca en justamente paneles que nos suben poder de PA, de críticos y esas cosas de manera estacional. De lo cual sí sería mejor gastar 20k en Gran Árbol de Konoha. De manera segura para subir plenamente poder. Pero eso va a depender si tienes Atlas, si tienes Banderas. Si tienes Atlas, obviamente tu opción sería gastar 20k acá. Si te faltan muchas Atlas porque estás comenzando, entonces tu opción sería ir directamente por Premio Bandera. Y si te hace faltan Atlas y Banderas, tu opción sería comprar Atlas durante estos eventos. Y lo restante en Banderas en Premio Bandera. Si es que vuelven a llegar las Banderas en Premio Bandera. Porque recuerden que en Premio Bandera hubo un momento que nos colocaron fragmentos de Banderas. Y luego en lo que sería festival de compra, nos colocaron fragmentos de Atlas o directamente un Atlas. Así que la principal recomendación justamente sería eso. Si te hace falta Atlas y Banderas porque estás comenzando, entonces directamente invertir todo esto acá. Y subir poquito a poquito con lo que te venden el reembolso de manekinico para sacar poder. Sería muy buena inversión en ese caso si tú no haces festival de compra o no lo puedes aprovechar al máximo. Pero eso va a depender de cada quien. Hay mucha gente que se caliente con unas ruletas. Y aunque tú le digas a esa gente que por favor no tira las ruletas, va a seguir tirando. Lo único es que por favor no tiren en Aventura de Riqueza. Por favor, el que tira en Aventura de Riqueza es puto. Ya, listo. Son demasiados putos de los que tiran en Aventura de Riqueza. En mi server ya están tirando en mi server. Vale, y vamos a llegar. Vamos a gastar primeramente 20k acá. Y vamos a ver qué sacamos. Vale, ¿les parece? ¡Suscríbete al canal!